Estamos en el ZLB y vamos a ver la entrega de un premio que hemos hecho de los 8 años de Ruinos. Aquí Cristo se lo ha ganado y estamos muy felices de que va a estar interesante. ¿Qué vas a hacer con este Ruinos? Pues estábamos pensando a ver si implementábamos una impresora 3D. ¡Oh! Así que a ver. Sin poder, vamos a estar muy genial. Si están interesados en muchas actividades, por vernos, comparten información. Y si quieren participar en este concurso, por seguirnos en Facebook, en las redes sociales. Agradecemos a todos los que hoy se suscribieron. Hemos llegado a muchos seguidores más. Y esperamos un montón de cosas. ¿Aquí se les entrega? ¡Pensanado! Ahí si ya no lo tengo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.